Le platicábamos hace unos minutos en Despierta que por lo menos hay tres mexicanos no localizados después de los ataques de Hamas en Israel. Uno de ellos es David Heibloom, está con nosotros esta mañana y se lo agradecemos muchísimo en medio de lo que deben de estar viviendo Shirley Heibloom, quien es su hermana. Shirley, te saludo con gusto. No sé ni qué decirte, ni qué decirles, Shirley. Shirley Heibloom, que es mi hermano, es mexicano que vive ya muchos años ahí en Israel, está ahí con Denise. Denise es su esposa, ellos se desparecieron juntos en la comunidad donde ellos viven, que se llama Kisufim. Es una comunidad así de gente simple que hace agricultura, educación. A ellos también se dedicaba mi hermano y su esposa. La última vez que escuchamos de ellos fue a la una de la tarde, el 7 de octubre. Unas horas antes yo hablé con Denise en WhatsApp y ya me estaba contando lo que está pasando en vivo. En vivo me contó que están ahí entrando terroristas de Hamas, que están escuchando disparos y que vieron a ellos disfrazados a soldados israelíes. Se metieron a la casa con su perro adentro, sentados con cuchillos. Todo eso ya me conecté cuando empecé a escuchar las cosas, me conecté con ellos. Y eso es lo que me están diciendo y contando. Ya la próxima vez que supimos algo fue cuando el militar israelí entró a las 8 de la mañana al día siguiente a su departamento. Estaba vacío. No encontraron sangre. Otra gente ahí en la comunidad, familias, niños, los mataron. Otros los sacaron afuera. De ellos no había señal, señal de sangre ahí. Ya checamos en los hospitales. No están en los hospitales. Y también ahí eso es lo que piensan en el militar, que están secuestrados con Hamas, con los terroristas. Hay que entender que la situación está muy complicada y necesitamos la ayuda y el apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Para encontrar a mi hermano y a su esposa, para tener algún señal, necesitamos ese apoyo. Shirley, ellos estaban en este kibbutz. Es un kibbutz, es una de estas granjas especiales en donde vive toda una comunidad para ayudarse entre todos y ayudar al pueblo de Israel. ¿Ellos llevaban ya mucho tiempo viviendo ahí? Sí, viven unos años. Vida muy tranquila. La vida es muy tranquila y ellos, como eso, lo que ellos buscaron es gente así, simple, como yo, como tú, como ustedes. Imagínate que alguien pasa eso en su casa, que de repente alguien mete con armas, empieza a disparar, matar niños, matar mujeres. No es contra soldados, es contra gente, gente normal como nosotros. Shirley, no tenemos palabras para ustedes. Enviamos toda nuestra solidaridad, que sirvan estos micrófonos para hablarle también a las autoridades correspondientes en México y en otros países, para que hagan lo posible, para que David, David, Denise, de Nacionalidad Panameña, tengo entendido, y el resto de las personas que están tomadas como rehenes ahora por un grupo terrorista. Es muy importante decir, jamás es un grupo terrorista y nada tiene que ver con los palestinos. Estén pronto con bien y con su familia. Te lo agradecemos muchísimo, te enviamos y les enviamos a todos un abrazo muy solidario desde México. Gracias. Gracias. Por favor, apóyanos ahí en todo el país de Israel. Eso es lo que necesita este país ahora. Gracias. Muchas gracias, Shirley. Platicaba yo con los familiares y los amigos de otro de los mexicanos no localizados, el caso de Orión Hernández Radu. Él tiene nacionalidad francesa también, por lo que es probable que las autoridades francesas sean las que estén gestionando su tema. Y me decían que han recibido llamadas en árabe desde su celular o que al momento de intentar hablar en las primeras horas les respondía alguien. Desde el celular de esta persona. Así que estamos al pendiente, por lo menos tres mexicanos ahora en estado de no localizados, estaremos muy al pendiente. Y que se metieron a su casa y que lo sacaron de la casa. La buena noticia es que no hubo rastros de sangre. Sí, en el caso de Orión estaba en esta fiesta de música electrónica en el sur de Israel, muy pegadito a la Franja de Gaza. Y son las escenas más espeluznantes que yo he visto. Jamás más de 260 cadáveres han encontrado en ese lugar. Estaremos al pendiente, por supuesto, de este conflicto. Seguimos con más información.